yo tiro por Ricky esta muy lejos wey esta muy lejos esperame 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 no te he puesto por nada no te he puesto por nada no te he puesto por nada no te lo digo que es y vamos a instalar rayas que? tu chu? tu chuchon jajaja esto es mas bajo wey ¿Tienes dos, carnal? ooff 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 ooo ooff Se vio por madre